¡Ce partí! ¡Ce partí! Bueno, bienvenidos una vez más a un espacio sobre todo tínico Hoy teniendo que la mejor música la mejor música al 100% del Navni ¡Bienvenidos hoy a la presidencia! ¡A la presidencia del Recuerdo de México! ¡Qué cosa! Un aviso para dar el inicio Bueno, señores, vámonos rápidamente con un tema Un tema que estamos haciendo en éxito Hoy en la presidencia americana Ahora es por el tema que nos dice El salvo de cumbia El tema se llama Hoy la cumbia de Coamera ¡Vamos a bailar! ¡Vamos a las prisas de noche! ¡Dice el ritmo de cumbia! ¡La cumbia de Coamera! ¡La cumbia de Coamera! ¡Vamos! ¡Vamos a la Regla! ¡A la gente de Washington! ¡Está con la chata! Ahora la gente con la salida de la buena música Es el músico súper clavo ¿Cómo se llama? Ahora la gente con la salida mexicana Porque ella tiene el sabor de la tierra colombiana ¿Cómo dice cómo dice? ¿Cómo dice la cumbia? ¿Cómo dice la cumbia? Así se llama Quiero que con su nombre es camifía Ella baila la cumbia ¿Cómo se va millones de gastos? ¿Cómo dice la cubra ¿Cómo dice la cumbia? testigo Es un éxito, un éxito súper cómodo, es un éxito súper cómodo, es un pro del negro, es un A la gente de Perosano, a la Loma, ya muy pronto para allá. ¿Qué es el sabor? ¿Cómo lo dice? El sabor de la tierra en mi cara, porque ya tienen la sangre de la tierra en mi cara. ¿Cómo lo dice? ¿Qué es el sabor de la cabela? Así se llama. ¿Qué es el sabor de la cabela? Ella baila la cumbia, como se baila Cartagena. ¿Ritmo y sabor? ¿Cómo se baila Cartagena? ¿Cómo se baila Cartagena? ¿Cómo se baila Cartagena? ¿Cómo se baila Cartagena? ¡Ayámalo, amén! ¡Ayámalo, amén! ¡Mientras va a ser posible a ver! ¡Ayámalo, amén! ¡Ayámalo, amén! ¡Sabíotis, amén! ¡Aví ya!